De manos de Bávara, de manos de Bávara. ¿Es un pájaro? ¿Es un avión? ¡No! ¡Es el tío de la bala! En el capítulo anterior... ¿Por qué no me vendes la era esa de tu padre que la tiras a disparar y no le sacas provecho ni por nada? ¡Que no! Te suelto así de repente y te digo 200.000 euros. ¿Qué hacías esta mañana? Que salían unos relámpios y unos remolinos de ahí de... Y todas las gallinas ahí revoltizcadas, un sagato que tenías liado. Ahí con la bala haciendo cosas, haciendo como un teatro. Te he cazado, gorrión. Y ahora sabrás quién soy yo, el capitán Fanegas. Capítulo 10. El tío de la bala contra chulos y más chulos. Gladio. Gladio. ¡Agrégame al Facebook! Gladio. ¡Agrégame al Facebook! Eres muy cansado, a ver si me comprendes. No te voy a agregar. Dice que no, dice que no. Eres muy tonto. Si nada más que para contestarme ya me has tenido que agregar y ya me has agregado sin quererlo. ¡Ja, ja, ja, ja! Escúchame lo que te voy a decir. Te dejo ahí un comentario en el muro. Prendeme las tierras. Si me viera sin gota sangre y lo último que hiciese para salvar mi vida fuese vendente a las tierras, me moría. Eso te lo por seguro. Ponle un precio. Ponle un precio al metro cuadrado. Ponle un precio. Unos diez cuartos. Unos diez cuartos. ¿Quieres los trescientos euros por metro? ¿Te los doy yo a los trescientos euros? ¡Sí! ¡Hecho! Pues ahora yo no quiero. Mira que tienes mala idea, Gladio, ¿eh? ¿Cómo eres? Que no le das a nadie las orinas para un remedio, ¿eh? Si es que no te las voy a vender. Mira, Gladio, mira, atento al dedico lo que te digo, ¿eh? Desde este momento tú y yo hemos terminado. A partir de ahora empieza lo que va a ser la cruzada de mi venganza. Te vas a enterar tú de quién es el emesio. 19.02. En un parque público. Lo mío. ¿Esta mierda? Dame un par de horas. Estás trabajando, ¿sabes? No viéndolas venir. ¡Poder de la madre! ¡Os voy a crujir a todos! Un par de horas y te lo consigo, ¿vale? Cinco minutos. Mira, guapa de cara. Quiero lo mío. Mientras tanto, en la finca del tío Lavara... Diga, a estos cerdos le llegan a Susan Martín y esto quien nace le echó a muere cochino. ¿Tienes lo mío? Ella no, pero yo sí. ¡Toma! ¡Proseneta! ¡Espérate! ¡No me interesa! ¡Cobran! ¡Que vas a cobrar! ¡Vas a cobrar! ¡Vámonos! 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 No es lo que me ha dado. Si no es lo que le queda, pues dale. ¡Que vas a madre! Él se lo va a pensar la próxima vez. Le da un par de balazos bien de ahora. Con la vara de uña Percebe. Esto viene arrojando veneno amasado. ¡Ven a ti! ¡Ven a ti, por reino! ¡Ay, gracias! ¿Tienes novia? Podría ser tú. Pero tu proximidad debilita la vara. Ven para acá. ¡Ven, ven, ven! ¿Qué ha pasado? Ya te tengo andequería. Ahora prepárate a morir. ¡Y hoy vas a madre! Al amanecer del día siguiente. ¡Nemesio! ¡Asesino! ¡Ven matar al gorrino! ¡No! ¡A la faca estrenes son tiraos! Escúchame bien, Nemesio. ¡Asesino! ¡Más matar al gorrino! ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Debes matar al gorrino? ¡Vamos, vamos! ¡Más matar al gorrino! ¡Que iba a romper a leer! Yo no te he matado al gorrino ni pa' na'. ¡Casi un accidente! ¡Que se ha caído él! Encima de la navaja. Diecisiete veces sí, pero se ha caído. ¡El cerropozo te espero! Voy a espiazar como al gorrino ese que no he sido yo. Ya van a quedar menos dientes que a una gallina. ¿Así que comprendes? Que en la... Así estás. Te voy a coger el cerropozo. Te voy a sacar todas las tripas pa'l suelo. Y después te saco los ojos a los cujaños. ¡Te voy a sacar los cuajarros! Pues me voy a poner un chubasquero en Capitán Findus y tú pa' matarte y no mancharme con la sangre. ¡Asesino! ¡Este es el payaso! A las diecisiete punto dos. No hay más que hablar. ¡El tío la vara! Parece que como recorto aquí en silueta. Y la próxima semana... Vamos a echar un trago, hombre. Está cayendo una calina como para no alegrarse. Ah, que tengo prisa, ¿eh? Estoy prisa, claro, como es el notario. Un notario engañado. Esto sabe muy raro, ¿eh? Claro que sabe raro. No ha de saberlo. Si lleva plutonio. ¡Ja, ja, 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 ja! Un villano. Si me pica a mí un notario radioactivo, voy a coger yo los poderes de la araña. Digo, los poderes notariales, muchachos. Poderes notariales. Convertido en un superhéroe. ¡Ahí va! ¡Alta ya! ¡Alta ya! Por la picadura de un notario radioactivo. ¡La berrea, la berrea atómica! ¡Llega! ¡El Capitán Fanegas! En la hora de José Muta. Y después de este sketch, vamos a ver otro. Pero hoy no. ¡Mañana! Un poco de anís. Con el gozón. ¡Oh, sí, se puso! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí!